Olvidas del jefe. Puedes llamarlo rebajas o puedes llamarlo la mejor terapia. Las rebajas de Plaza Norte 2 son mucho más que rebajas. Las mejores firmas de moda, los diseñadores más top y hasta el 70% de descuento. ¿De verdad es justo llamarlo simplemente rebajas? Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Madrid Norte en la onda, Sonia Crespo. Una cincuenta minutos, ya que hemos cogido así un buen vehículo, ¿qué tal si nos dirigimos a un buen cine? Yelmo Cines Plaza Norte 2 nos trae como cada semana los estrenos que llegan a la gran pantalla este próximo viernes. Al otro lado del teléfono está Israel López, que es su gerente de Yelmo Cines. Muy buenas tardes, Israel, ¿cómo estás? Hola, Sonia, muy buenas tardes. Uy, que me hablas bajito. Escucha, Israel, que queremos asomarnos a lo que va a llegar el viernes. Entonces, eso sí, parece que el cine está un poquito de veraneo, ¿eh? Porque ha bajado el ritmo de estrenos esta semana. Sí, bueno, ya sabes que al final, pues bueno, hay semanas en las que estrenan toque mil películas y otras que, bueno, que son un poquito más contenidas y estrenan, pues, pinceladitas y dos o tres pelis solo. Bueno, aunque hay una película que es típicamente para ver este verano, pasarlo bien, etc., no quiere decir que estar de vacaciones no nos lleve también a la reflexión. Por ahí va el primero de los estrenos, que es Dunkerque. Sí, Dunkerque, que es la nueva película de Christopher Nolan, que además firma el guión y que, bueno, demuestra otra vez que es quizá uno de los directores más consagrados, más estrellas, de los mejores directores que hay de nuestra época. Firma la batalla de Dunkerque de una manera magnífica y la verdad es que logra una película que se te quiera metida en la cabeza y que recuerdas y que necesitas volver a verla. Una auténtica maravilla. Una maravilla que cuenta, bueno, nos lleva hasta el año 1940 cuando, ante el avance de las tropas nazis en Francia, más de 300.000 soldados fueron evacuados a Gran Bretaña desde las costas francesas en todo tipo de embarcaciones inglesas y que fueron a rescatar a sus compatriotas. Bueno, pues ese tipo de pasajes de la historia, ¿no?, que son muy llamativos y que ahora tienen el reconocimiento que se merecen, ¿no?, para verlos en gran pantalla y que gusta tanto, no solamente a los amantes de cine bélico en general, sino al público que llega al cine, ¿no? Exacto, sí. Además, se centra dentro de este rescate, la película se divide en tres historias. Una que es como la más sorprendente es la de los cientos y cientos de embarcaciones inglesas a los que el gobierno pidió ayuda para que fueran hasta las costas de Francia a rescatar a esos soldados. Bueno, pues si quieren descubrir más, Dunkerque es la propuesta que llega este viernes. Y decía yo que la época en la que estamos es, bueno, pues divertida, para ver películas que nos hagan reír, que nos hagan huir un poquito del calor y pasarlo bien dentro de la sala. Y es una de las propuestas, una noche fuera de control, que van a eso, ¿no?, hacernos pasar un buen rato. Exacto, una noche fuera de control, que además, bueno, se aleja justo de lo que es Dunkerque, que es un cine un poquito más sesudo, mucho más visual. Y aquí lo que nos presenta, pues es una historia que lo que gusta es hacerte reír y la verdad es que lo logra mucho, contando esta historia de unas amigas que se reúnen para celebrar la despedida soltera de una de ellas, que es casa, y que, bueno, pues se ven metidas en un sinfín de problemas y de situaciones cómicas, que cuanto menos te hace reír, que a mí la verdad es que me parece algo bastante importante. Sí, bastante importante y bastante difícil. Hay que ver las despedidas de soltero, soltera, lo que están dando de sí en el cine, ¿eh? Además, te parece que es la respuesta a aquel resacón en Las Vegas. Ahora también las chicas pegan fuerte. Exacto, además, bueno, se une un poco a la moda esta que hay ahora de hacer películas con personajes femeninos muy fuertes y personajes masculinos un poquito secundarios. Y, bueno, pues lo cumple a la perfección esta nueva película protagonizada además por Scarlett Johansson. Bueno, pues una excusa más para ir a acercarnos a ver Una noche fuera de control, que es una de las propuestas que hemos avanzado en el día de hoy con Yelmo Cines Plaza Norte 2. La otra, Dunkerque. Ya saben, dos tipos de cine muy distintos para todos aquellos que quieran pasar estos días en las salas. Si lo quieren hacer, ya saben, en Yelmo Cines Plaza Norte 2. Su subgerente es Israel López y le damos las gracias una semana más por habernos hecho de avanzadilla con esos estrenos. De nada, a vosotros. Hablaremos el miércoles que viene. Adiós, Israel. Hasta luego. ¡Gracias!